El FC Barcelona Lusport recuperó el liderato al vencer a domicilio a Carnicer Torrejón por un gol a 3 en un partido en el que el equipo de Marc Carmona salió dispuesto a sentenciar por la vía rápida. La primera ocasión del encuentro fue para Wilde en este disparo esquinado que rechazaba Prieto. A continuación Igor estaba a punto de anotar el 0-1 pero su lanzamiento desde la frontal del área terminaba estrellándose en el larguero. Fue la primera oportunidad clarísima para el FC Barcelona Lusport que veía como el Carnicer se sacudía al dominio visitante con ese disparo de Mario Rivillos que Paco Sedano desviaba a córner en lo que fue la antesala del 0-1 en jugada de estrategia. Ahí estaba el lanzamiento de Torras que tocaba en la mano de José Carlos dentro del área. Los árbitros decretaban penalti y la pena máxima se encargaba de transformarla al capitán del Barça Lusport, Javi Rodríguez, para colocar el 0-1 en el ecuador de la primera mitad. Se adelantaba el equipo de Marc Carmona aunque ni mucho menos Carnicer tiraba la toalla. Y el equipo madrileño aglutinaba varias ocasiones consecutivas. La primera en este lanzamiento lejano de Nacho Pedraza. Paco Sedano enviaba al esférico a córner. A continuación Rivillos, una de las figuras del encuentro, disponía de la primera de las dos ocasiones consecutivas. Y el conjunto, Torrejonero. Lanzamiento rechazado con problemas por Paco Sedano. Otra vez repetía Mario Rivillos. En la jugada de peligro, disparo lejano, cruzado y Paco Sedano enviaba a córner. Y a cuatro minutos, para el descanso, llegaba el empate de Carnicer-Torrejón. Saad cometía faltas sobre el propio Mario Rivillos. El Barça ya tenía acumuladas las cinco faltas. Y Jason se estrenaba esta temporada como goleador de Carnicer, transformando el lanzamiento desde los 10 metros. 1-1 en el marcador, aunque la alegría duraba poquísimo en las filas de los hombres de José Carnicer. Puesto que un minuto después, Víctor trataba de cortar un envío de Wilde en jugada de estrategia. Tras una falta cometida, porquita sobre Fernandao. Ahí está la falta. Y en la consiguiente acción ensayada, Víctor, el jugador de Carnicer. Él no quería, pero terminaba metiendo el balón en su propia portería para colocar el 1-2 en el marcador. Ese tanto dio a Alasson Barça, que dejaba el partido prácticamente encarrilado. Al término de la primera parte, primero Wilde. De cabeza, no acertaba a introducir el balón en la portería de Carnicer. Pero el pívot brasileño no fallaba en la siguiente acción. Y a seis segundos, para que sonara la bocina que daba lugar al descanso, anotaba el 1-3. Derechazo desde la frontal del área, imposible para Prieto. Y 1-3 en el marcador. Con ese resultado, se llegaba al descanso. En la segunda parte, ambos equipos buscaban los tantos, con ocasiones claras. Pero ninguno de ellos era capaz de modificar ese resultado de 1-3 con el que se había llegado al intermedio. La primera ocasión, en la segunda mitad, este disparo de Javi Rodríguez desviado. Daba la réplica a Carnicer por mediación de su capitán, Kitta. En esta jugada, larguísima de Carnicer, en la que el conjunto torrejonero no conseguía poner en aprietos a Paco Sedano. A continuación, Fernandao intentaba sorprender a Prieto con un taconazo, pero no lo conseguía. Kitta disponía de dos ocasiones consecutivas para el equipo torrejonero, que ya arriesgaba con portero-jugador. Paco Sedano estaba muy acertado en sus intervenciones para evitar el peligro. Para mantener asegurado el botín de los tres puntos para el FC Barcelona-Luzport. Con 1-3 se llegaba al final del encuentro, término del cual Mario Rivillos fue declarado jugador Time Force.